El tránsito de tránsito Estamos aquí viajando a Huancayo pero nos cruzamos con este problema ¡Guau! ¿Hasta cuándo será este problema? Esta carretera ya debe tener otra auxiliar para poder solucionar este problema Los gobiernos se dedican solamente a la corrupción, lamentablemente Ese es el gran problema de nuestro querido Perú Todo varado Está nuestro auto esperándonos Estamos ya en el rumbo a Huancayo Pero se nos cruzó este problema Bueno señores y señores Seguimos rumbo a nuestro destino que es Huancayo Les habló Gohito Martel Palomino Su DJ Desde el cañón del DJ Infiernío Vamos a ver